Muchachos, bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. El día de hoy continuamos con Once and Future. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso, Juan José Moreno. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer. Y ahora sí muchachos, comencemos. En Leicester, Duncan, Brigitte y Rose se encuentran enfrente del Rey Lear. Él demanda ser liberado. Brigitte trata de considerarlo. Ella pregunta qué es lo que el Rey le entregaría si es que logran liberarlo de este lugar. Pero Duncan no está de acuerdo con eso. En paralelo al este de Bath, y muy cerca de Avon, Arturo alista sus fuerzas para la batalla. Él cree que aquí va a obtener la victoria y va a derrotar al otro Arturo. Pero Merlin sabe que eso quizás no suceda. No es la primera vez que guía a un Rey Arturo hacia los campos de Badón. Regresamos al pasado, a finales del siglo V. Arturo había sido derrotado, pero Merlin no aceptaba la derrota. Su Rey no podía morir aquí. El último mensaje de Arturo es que todos los hombres mueren. Sin embargo, para Merlin, Arturo era más que un hombre. Tenía que serlo. Regresamos al presente, y Merlin trata de convencer a Arturo para que la batalla no sea en ese lugar. Pero Arturo ya estaba convencido. Además, Lancelot no estaba presente en el campo de batalla. Esta victoria estaba asegurada, y a pesar de que Merlin aún tenía sus dudas, él siempre seguiría a su señor. El Rey Arturo dio la orden, y todos sus soldados se emprendieron la marcha para la batalla. Volviendo con el Rey Lear, él demuestra una escena muy dramática en frente de Brigitte. Él aún no ha superado lo que William Shakespeare le hizo. Para Brigitte, él sigue siendo el mismo Rey Lear de las historias. Ya no es un dios. No lo necesita. La anciana le pide a su sobrino y a Rose que apaguen todas las velas. Es momento de irse. Y mientras ellos hacen esto, el Rey Lear suplica que se detengan. Él les promete que todavía es un dios. Acabado el ritual, Rose pregunta si fue inteligente hacerlo enojar de esa manera. Brigitte no lo sabe. Quizás más adelante lo descubran. Por su parte, Duncan está muy decepcionado. Él era fan del Rey Lear. Brigitte le recomienda que nunca más en su vida vuelva a conocer a sus héroes. Volviendo al campo de batalla, El ejército del Arturo Normando está siendo atacado por el Arturo Galés. El Arturo Normando se despide de Winnie Bear y luego se lanza al campo de batalla. Ambos Arturos se encuentran rápidamente y tratan de asesinarse el uno al otro. El choque de poderes es espectacular. Pero finalmente, el Arturo Galés logra hacer retroceder al Arturo Normando. Al ver que su enemigo es demasiado poderoso, el Arturo Normando le pide a Merlin que invoque a Lancelot. Las palabras de Merlin hacen eco a través del bosque y llegan hacia el caballero. Él y su hijo estaban cazando al falso Galahad. Pero antes de que el Galahad verdadero asesine al Galahad falso, es detenido por Lancelot. El Rey Llama debe ir rápidamente, dejando atrás a un humillado Galahad falso. Volvemos con Duncan y los demás. A pesar de lo que ha observado, Brigitte sí quiere liberar al Rey Lear. Rose cuestiona esta decisión. Él está loco. Sin embargo, Brigitte prefiere mil veces al Rey Lear antes de tener que lidiar con cualquier Arturo. El problema es que para liberarlo deben esperar hasta el 26 de diciembre. Duncan no puede creerlo, están en febrero, ni siquiera está por terminar el mes. Si esperan hasta diciembre, no habrá nadie con vida. Pero para esto Brigitte también tiene una solución. Debe encontrar alguien que mantenga ocupado a todos los Arturos, así que debe venir a buscarlo. Volviendo a Badón, ambos Arturos continúan combatiendo. Claramente el Arturo Galés es mucho más poderoso y está a punto de derrotar al Arturo Normando. Y es en este momento que un destello azul aparece en el horizonte. Lancelot ha regresado al campo de batalla y fácilmente derrota al Arturo Galés. A Merlín solo le queda observar como su Rey es destazado lentamente. Pero Merlín no quiere dejar que su Rey muere en este lugar. Así que antes de que Lancelot culmine con él, recuerda algo que Brigitte dijo hace bastante tiempo. A todo pulmón, Merlín trata de comunicarse con el Arturo Normando. Y luego le informa que Lancelot se acostó con Winnie Bear. Arturo queda en silencio. No puede creer que esto sea verdad. Los ataques han cesado por el momento y el Arturo Galés aprovecha para escapar. Pronto la furia del Arturo Normando se hace sentir. Debido a sus crímenes en contra de la corona, Lancelot es desterrado. Además, Arturo Normando le pide a sus fuerzas que se retiren por el momento. Mientras tanto, el Arturo Galés regresa con Merlín. Merlín no puede creer que su Rey siga con vida. Pero Arturo no tenía ninguna duda de esto. Después de todo, él aún viste la funda de la espada que lo cura de cualquier daño. Merlín se había olvidado de estas habilidades. Lamentablemente para él. Cuando pensaban que ya habían ganado, algo más aparece en el horizonte. Otro Arturo y otro Merlín. Ellos no van a permitir que una guerra civil se desate en medio de Inglaterra. Al verlos, ahora el Merlín Galés por fin comprende que esto nunca va a terminar. Volvemos con Duncan y su grupo. Ellos se están acercando hacia Nottingham. Y Duncan pregunta cómo es que está funcionando lo que Brigitte está haciendo. Según Brigitte, toda parte de un todo trata de volver a estar completa. Los objetos mágicos funcionan de esta manera. Es por eso que Brigitte ha estado usando la pluma de William Shakespeare para guiarlos. Duncan pregunta si esto no va a ser peligroso. Y Brigitte piensa que no. Brigitte ha venido hasta aquí porque necesita a alguien que se especialice en luchar contra reyes malos. Alguien que era del pueblo y luchaba por el pueblo. Alguien que esté dispuesto a luchar sucio. El problema es que no existen historias buenas. Solo monstruos útiles. Así que Brigitte no sabe cómo va a resultar todo. Pronto Brigitte encuentra una flecha. Según Brigitte, la pluma de William Shakespeare era parte de esto. William Shakespeare encontró esta flecha hace mucho tiempo. Pero incluso él no era tan tonto como para hacer lo que Brigitte va a hacer. Ella va a liberar la flecha y lo más probable es que tengan que correr. Pero la anciana no está preocupada. Así los mate, igual este personaje va a causar un infierno para los reyes Arturo. Cuando la flecha es liberada, el bosque se llena de sombras. Brigitte le recuerda a Duncan que deben correr. Y mientras lo hacen, se escucha la voz de alguien. Esta persona les advierte que nadie atraviesa el bosque sin su consentimiento. Ahora él tomará todos sus tesoros. Así como también sus vidas. Antes de que el personaje de leyenda ataque, Brigitte llama su atención. Ella le cuenta de que hay unos reyes injustos allí afuera. Y si este personaje protege su bosque. Pues debe saber que antiguamente, toda Inglaterra era un bosque. Robin Hood se materializa. Y les dice que él protege todo el bosque. Además, le pide a Brigitte más información sobre esos reyes. Finalmente viajamos hacia el castillo del Grial. Jack y el padre de Rose observan la gigantesca planta de habichuelas que ha crecido hacia el cielo. El padre de Rose cree que deben destruirla. Puede que llame la atención de otros enemigos. Además, también deberían limpiar los restos del gigante. El aroma llega hasta el castillo. Y está atrayendo a gusanos y otras criaturas. Pronto, cuando regresan al castillo del Grial, se percatan de que hay alguien. Es Mary. Ella le dice a Jack y al padre de Rose que Brigitte la ha enviado para protegerlos. Muy bien amigos, de esa manera culmina el nuevo capítulo de Once and Future. Me ha encantado el diseño de Robin Hood. No me esperaba que usaran a Robin Hood. Pero tiene razón lo que dice Brigitte. Robin Hood se enfrenta a Reyes. En este caso parece que tenemos una plaga de Reyes Arturos. Hay que usar a Robin Hood. El punto es cómo Robin Hood los va a mantener ocupados hasta diciembre. Están en febrero. Falta bastante. Después debo decir que me encantó la pelea entre ambos Arturos, el Normando y el Galés. Parece que el Galés tiene mucha más fuerza. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo será la fuerza de este nuevo Arturo que ha aparecido? ¿Y de qué historia proviene? Creo que este sí es el Arturo que todos conocemos. Quizás, no lo sé, ya veremos. Y me pregunto también qué va a pasar con Lancelot ahora que lo han desterrado. ¿Será que de alguna manera se volverá un aliado de Duncan? Me gustaría eso. Pero ya veremos qué sucede el próximo mes cuando salga un próximo capítulo. Por el momento muchachos, esto ha sido todo. Díganme qué les pareció este capítulo en los comentarios. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!